Música Soy el ingeniero Alí Américo Hachoquea y estoy a cargo de la obra de mejoramiento de la carretera Cirunio-Rosaspata, de tramo 1. Los trabajos que se vienen realizando a la fecha son los pontones, aquí el primer pontón, el encofrado, kilómetro 7 más 760 y también tenemos el perfilado del corte en kilómetro 8 más 700 y también se está realizando el encofrado del muro de contención en kilómetro 5 más 500. El avance físico acumulado a la fecha es 14.83% y el financiero es 24.78%. El tramo de la carretera es de 20.1 kilómetros, comprende desde Cirunio hasta Rosaspata obviamente está compuesto por tres puentes de longitudes 15 metros, tres pontones y 84 alcantarillas que la fecha incluye obviamente que son TMS y tipo Marco, de los cuales ya 20 alcantarillas vienen siendo ya ejecutadas. El gobernador está comprometido con nosotros y quiere la culminación de esta obra que también la población lo requiere lo más pronto posible en sus plazos correspondientes. Y bien, la población está colaborando con nosotros, también está agradecido con el gobierno de turno para poder encaminar y hacer la realidad de que esta carretera ya esté en funcionamiento. Trabajando por un futuro mejor